¡Hola a todos! Esto es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Hola familia, espero que estén muy bien. El día de hoy comenzamos una nueva sección en el canal en donde te recomendaré 5 películas que puedes encontrar en diferentes plataformas digitales. Y comenzaremos con Tetris, que la puedes encontrar en Apple TV+. Tetris es uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos. Pero para poder estar en las manos de millones de jugadores alrededor del mundo, un hombre tuvo que conseguir los derechos del juego primero, teniendo que viajar a la Unión Soviética y enfrentarse a la política del país. Además de los competidores que deseaban adueñarse de Tetris primero, sin importarles qué tendrían que hacer para conseguirlo. Una historia fascinante que me mantuvo entretenido durante toda la película, gracias a su tono cómico, que también juega como con ser una película de espías y que a la vez tiene efectos visuales propios de los videojuegos. Créeme que la historia de Tetris vale mucho la pena conocerla, así que te recomiendo ver Tetris. Y nos pasaremos al video Dollar Baby, que la puedes encontrar en HBO Max. Un entrenador de boxeo al borde del retiro se encuentra con una boxeadora que deseaba entrenar con él. El entrenador nunca había entrenado a una mujer y se consideraba muy viejo para empezar a cambiar sus costumbres. Pero la boxeadora es persistente y le demostrará que no solo quiere convertirse en profesional, sino también en campeona. Y así, ambos comenzarán a sanar los viejos traumas de sus vidas. Esta es una de mis películas favoritas y una de las que más me ha impactado la vida. Porque la vi en una época donde ya no quería saber nada de cine, ni saber nada de películas. Y justo me topé con esta que me devolvió toda la pasión por el séptimo arte. Tiene una historia preciosa, impactante, que te va a hacer reír, te va a hacer llorar, te va a hacer encariñarte con cada uno de estos personajes. Y que la película va a mucho más allá del deporte del boxeo. Se trata de muchas más cosas, de estos dos personajes que se van conociendo y que tienen una relación extraordinaria. En serio, te recomiendo muchísimo ver Mew The Dollar Baby. Y nos pasaremos a LA Confidential, que la puedes encontrar en estas plataformas. Tres policías con distintas maneras de ver la justicia, se ven atrapados en la investigación de un caso que implica más personas de las que imaginaban. Y será tarea de cada uno aplicar sus propios métodos para juntar todas las piezas del rompecabezas. Si quieres un buen frío en el policiaco, te recomiendo muchísimo ver esta película. La historia te va a mantener en suspenso en todo momento, sus personajes te van a cautivar y te van a intrigar por querer saber más acerca del pasado de cada uno de ellos. Y por qué actúan o aplican la justicia de la manera en que lo hacen. Así que te recomiendo muchísimo ver LA Confidential. Y nos pasaremos a Stand By Me, que la puedes encontrar en Netflix. Cuatro amigos están a punto de vivir la aventura de sus vidas. Cuando escuchan un rumor de que cerca de las vías del tren, habían encontrado el cuerpo de un joven sin vida. Por lo que deciden investigar si es cierto. Y a lo largo de su aventura, empezarán a conocerse entre ellos y a enfrentarse a sus más oscuros miedos. Una película conmovedora que será una montaña rusa de emociones. Y que sabe capturar lo que era la inocencia de la niñez que está a punto de convertirse en la adolescencia. En estos cuatro personajes que se ganarán tu corazón. En serio te recomiendo mucho ver este baile. Y nos pasaremos a West Side Story, que la puedes encontrar en Disney+. Dos bandas rivales están en una constante lucha por ser los dueños de las calles. Lo que no esperaban es que dos de sus miembros se terminarían enamorando. Provocando que el conflicto se incremente hasta llegar a fatales consecuencias. Si te gustan los musicales, esta película te va a encantar. Es una reinterpretación de la historia de Romeo y Julieta, solo que en tiempos modernos y dirigida por el mítico Steven Spielberg. Tiene números musicales espectaculares, tanto por sus coreografías, por su dirección de arte y por sus increíbles canciones que seguramente vas a seguir cantando después de que termines la película. Así que te recomiendo mucho ver West Side Story. Y bueno, esas fueron las cinco recomendaciones que quería dejarte en este video. Y las hice de diferentes plataformas porque quería que le sacaras el mayor provecho a cada una de tus suscripciones. Si quieres recomendarme más películas o decirme que te parecieron estas que te acabo de recomendar, por favor hazlo en la sección de comentarios. Y si quieres saber de curiosidades o sobre mi música, puedes seguirme en mis redes sociales que te estarán apareciendo por acá abajo. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete a este canal y sin nada más que agregar, esta fue la tercera llamada. Yo soy Cris Andrés, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Chao!